Existen elementos para suponer qué tipo de ausencia, vaya, que tiene que estar ligada ahí con él. Si me lo organizan, entonces yo no la tengo yo, no te puedo dar ningún avance ni más nada porque no es óxito. Se levantó el deporte, pero el deporte vigencia, la que está en la investigación, no mantienen ahí en la física de investigación. Entonces esto se debe a que podría estar vinculado con... Existen elementos para suponer eso, no quiere decir que sea un hecho, o sea, cuando hay presunción, bueno, pues se declinan y allá es donde se determina asistido, si no. ¿En base a qué elementos se dictaminó que tendría relación con el crimen organizado, disculpa? No, no lo puedo decir porque eso es parte de la investigación y yo lo único que sé es que se presume que pudiera estar vinculado con otro tipo de espacio. Un otro tipo de ausencia que no es, vaya, como las que nosotros manejamos eso, que te que respondan a cuestiones de género. Ahorita en la Fiscalía...